...esultado final del partido, el primer balón para el Real Madrid, ahí tienen al quinteto titular, la pelota la tocó Robert juega Llorente. Tercer gol, defendido por Shelton Jones. Robert, hoy puede ser clave, balones interiores del Real Madrid que podrían determinar buena parte del desenlace final del encuentro. Martín, Viriukov, metió la mano, Quique Ruiz Paz, lanzamiento de Viriukov, hay falta en el bloqueo de Antonio Martín, falta en ataque. El Atlético de Madrid ha comenzado el juego con una defensa individual y tendrá un especial cuidado. Anton Soler, el pivot, el hombre más alto del Atlético de Madrid con Stanley Roberts, recuerden que ese es precisamente el punto más débil de este Atlético de Madrid, los hombres altos. Menudo trabajo le han encargado a los hombres altos del Atlético de Madrid, sobre todo a Soler, imaginamos que también como posible rebos rementería. Lanza Shelton Jones, el rebote precisamente para Roberts y falta en ataque de Quique Ruiz Paz. Aquí está el base del Atlético de Madrid que lo fue en su día del Real Madrid y que en la lucha por ese rebote, era una lucha realmente desigual, casi suicida para Quique Ruiz Paz, meterse en ese intento de robarle el balón a Stanley Roberts, un hombre muchísimo más alto y corpulento que el pequeño base del Atlético. Una falta tonta porque además Roberts tenía ya la posesión de la pelota, ahí está jugando Roberts. Campando ante Soler, el balón no entra, el rebote para Berry, el tercer reboteador de la liga. Hasta hace unos días el primero, pero ya le han superado Ken Johnson y Kevin Mayer. Juega García Col, Berry ante Cargol. Juega el Atlético de Madrid en ataque, quedan 10 segundos para el final de la posesión. Jones se fue muy bien y canasta de Shelton Jones. Primera canasta del partido cuando ya se ha jugado un minuto y medio. Llorente. Botando el balón, el base del Real Madrid y del que se decía que era uno de los cabecillas de la rebelión en el vestuario. Martín, ante Jones. Cargol para Virukov, el tiro de tres. Y el balón no entra, el rebote de Robert. Panasa, Stanley Roberts, ya decíamos que es un hombre muy importante hoy en el futuro blanco de este partido. Esta es la acción repetida, la canasta, la primera canasta del Real Madrid, conseguida por Stanley Roberts. Vamos a ver si todo va como dijera. Vamos a ver en acción muchas veces a este hombre, porque sin duda el Real Madrid va a forzar al máximo el juego debajo de los tableros. Aprovechando la fuerza física de este norteamericano, joventísimo jugador norteamericano. Importante Robert, recogió un rebote ofensivo tras el fallo en el triple del jugador que precisamente lanza más veces desde más allá de la línea de 6'25 en toda la liga. Virukov, ahí está jugando en defensa ante Garciacol, deja para Soler. Metió la mano Robert, el rebote finalmente de Martín. Juega el Real Madrid en ataque, la pelota de Llorente para Pep Cargol, ha robado Chique Ruiz Paz, Berri. Contraataque del Atlético de Madrid y canasta de Walter Berri. El marcador 3-4. Ahí ven repetida esa acción de contraataque del Atlético de Madrid, convertida por Berri. Por cierto, que le sirve esa canasta para ser el primer jugador de la liga de esta temporada que supera los 600 puntos. Este hombre que tiene en el centro de la imagen es Tinshi, el entrenador del Atlético de Madrid. Segundo entrenador norteamericano, por cierto, del equipo. Como saben, empezó Clifford Luik dirigiendo al conjunto rojo y blanco y después fue sustituido por el norteamericano Tinshi. Movía las manos Shelton John después de que se lo hubiera indicado Tinshi. Llorente en el tiro de 3-triple. Es el primer lanzamiento triple convertido en este partido para José Luis Llorente. Anotó Llorente el tiro de 3, un hombre con muy buenos porcentajes que rondan el 40% desde esa distancia. Gana el Real Madrid 6-4. Juega el Atlético de Madrid en ataque, Berri. Berri ha sacado falta personal. Es de Joe Llorente, la primera falta personal del base del Real Madrid que cometió la falta sobre el lanzamiento de Walter Berri. Que por lo tanto, esa es la repetición, el momento en el que Joe Llorente cometió la falta personal. Por lo tanto, decía, Walter Berri se sitúa en la línea de los lanzamientos libres. Tendrá derecho a dos opciones de lanzamiento. Ahí está Berri, que no es un buen lanzador desde esa posición de los tiros libres, pero que ha convertido el primero y puede, si lo hace lo mismo con el segundo, igualar el marcador. Falló el rebote para Roberts. Es el tercer rebote de Roberts en este partido. El pasado miércoles hizo 36 puntos y capturó 18 rebotes. Primera canasta de Martín. 8-6 en el marcador, camino del minuto 4 de partido, tras esa acción de Antonio Martín. El marcador ahí lo ven, 8-5, juega Berri. Se le va la pelota, contraataque del Real Madrid. Cargol. Llorente. Viriukov, de 3, triple de Viriukov. Se había quedado completamente solo el jugador Moscovita del Real Madrid, que convierte así su primer triple de este partido. Son además sus tres primeros puntos. Ahí está la repetición de esta canasta triple de Viriukov. Vean, 2 para el Real Madrid, ninguno todavía para el Atlético de Madrid Villalba en este partido. 52 ha conseguido Viriukov. Viriukov, desde más allá de la línea de 6.25 en toda la liga. Juega Berri. Ruiz Paz. Dobla para García Col, el tiro de 3. Y García Col, que es otro especialista, el tercero, que más veces lanza. Aquí están dos hombres que intentan muchas veces los lanzamientos desde más allá de la línea de 6.25. Ahora Cargol, ante Berri, cometió falta personal. Esta es repetida la acción en la que Josep Cargol se anticipó en falta a Walter Berri. Va a poner el balón en juego desde la banda del Atlético de Madrid, por medio de Javier García Col. Ahí ven a Antonio Martín que está defendiendo a Jones. Cargol está intentando parar a Walter Berri y Roberts lo tiene fácil con Soler. Shelton Jones ha cogido la pelota a Robert, pero vale el lanzamiento de Jones. Ahí tienen a este Stanley Robert, que es el hombre que más tapones pone en todo el campeonato. Unos dos por partido, pero ahí no valió lo que dieron la canasta de Jones. La repetición delataba claramente la trayectoria descendente de este balón. De nuevo el Atlético de Madrid, después de haber recuperado la posesión de la bola. Y la Policía Nacional que toma precauciones ante los posibles incidentes que pueda haber. Están justo detrás de nosotros los aficionados del Atlético de Madrid. Y ya uno no va a ver el partido porque se lo han llevado antes de que comenzara. Está jugando precisamente el equipo rojiblanco en ataque. Soler, Berri, se fue de Cargol y machacó Walter Berri. Este es el punto 5 de Berri. El rebote ofensivo de Martín y nueva canasta para el Real Madrid. Ya son en estos momentos 13 a 9 en el marcador cuando se han jugado 5 minutos y medio. Walter Berri ante Cargol. El balón que lucha por el Berri pero se lo lleva finalmente Antonio Martín y otra falta en ataque de Quique Ruiz Paz. Ruiz Paz que parece que está dispuesto a hacerse el Araquiri en este comienzo de partido con esas faltas contra balones que eran ya completamente seguros en manos de los jugadores madridistas. Aquí tiene la repetición. Esta vez Ruiz Paz intentó quitárselo a Antonio Martín pero con el mismo éxito que sucedió en la jugada anterior con Stanley Roberts. Juega Berri. Juega Viriukov. La defensa es de García Col. Cargol ante Shelton Jones. Llorente. Quedan 4 segundos. Tiene que tirar el Real Madrid. Llorente. 2 segundos. El palmeo de Martín y el rebote ofensivo de Roberts. Y canasta para el Real Madrid. Qué canasta de Stanley Roberts. Ahí lo ven. Nadie se le acerca porque es imparable ahí. Y ya han visto en las dos últimas acciones ofensivas del Real Madrid las dos últimas como ha sido el poder del rebote ofensivo tanto de Antonio Martín como de Stanley Roberts. Lo que desequilibra la buena defensa que había mantenido el Atlético de Madrid que impidió durante 26 segundos que los madridistas pudieran lanzar. El intento de palmeo de Jones. Corre el Real Madrid. Llorente. Canasta en contraataque de Joe Llorente. 17 a 9. Se va a cumplir el minuto 7 de partido. Esa es la repetición de la acción de Llorente que ha puesto la máxima diferencia en todo el encuentro. 8 puntos. Juega el Atlético de Madrid. Quique Ruiz Paz. Observen la disposición defensiva individual también por parte del Real Madrid en estos primeros minutos del partido. Lanzamiento de Berri. Son ya 7 puntos para Walter Berri. El pasado domingo en un partido que ustedes pudieron ver también en Canal Sur consiguió solo 20 puntos ante el Barcelona en una de sus tardes más grises. Jones y ha habido falta personal indica el colegiado Ballesteros en esa acción que ven repetida. No hay ningún lugar a dudas. Se dedicó que metió falta personal sobre esa carrera de Shelton Jones. Es la primera falta que comete el capitán madridista. Juega el Atlético de Madrid. Ruiz Paz. Shelton Jones. Ante Martín. Saca para Quique Ruiz Paz. Roberts. Taponó Stanley Roberts. Corre el Madrid. Viriukov. Ya hay falta personal de García Col. Será la primera. Este es el tapón de Roberts que como decíamos es el hombre que más veces por partido repite esa acción. Concretamente dos por encuentro. Y tanto le preocupa a Tinshi el poder que están demostrando tanto Stanley Roberts como Antonio Martín. Que ya está preparando el cambio en la posición de Pivot. Y Manol Rementería está calentando junto al banquillo del Atlético de Madrid. Y además ha ejecutado el primer cambio del partido. Se ha sentado el base Enrique Ruiz Paz y ha salido en su lugar el segundo base del equipo Carlos Gil. Ahí está Viriukov lanzando. Y sumando más puntos para un Madrid que se despega 19-11. Cuando se va a cumplir ya 8 minutos de encuentro. Jugando en ataque el Atlético de Madrid. Y ha habido falta en la defensa de Cargol sobre Berri. Es la segunda falta personal de Josep Cargol. Aquí tienen al jugador catalán del Real Madrid en el momento de cometer la falta personal sobre Walter Berri. Está jugando ya el Atlético de Madrid en ataque. El balón de García Col para Jones. Ante Antonio Martín. Lanzamiento de Jones. Y canasta para el Atlético de Madrid. 6 puntos Jones. 7 Berri. Todos los puntos del Atlético de Madrid. Conseguido por los jugadores extranjeros. Cuando anota Martín su tercera canasta. Se convierte con esta Antonio Martín en el máximo anotador del Real Madrid con 6 puntos. Kinshi juega su equipo en ataque. Lanzamiento convertido por Soler. Pues ya tiene en estos momentos la media que suele anotar por partido. Solo 2 puntos. Llorente jugando ya en ataque. Soler el que ha conseguido la anterior canasta. 21-15 en el marcador. Y anota de 3 el Real Madrid. Viriukov el que consigue el punto 24. Ahí lo ven repetido el lanzamiento triple convertido por Viriukov. Lleva ya 2. 24 el Real Madrid. 15 el Atlético de Madrid. Camino del Ecuador de la primera parte. García Col. El tapón de Robert. Contraataque de Robert y de Llorente. Que culmina este último. 7 puntos para Llorente. 2 canastas en contratanque. Un triple. El Real Madrid gana 26-15. Y Kinshi que inmediatamente ha llamado a sus jugadores a la banda. Ha solicitado un tiempo muerto. Porque el poder de este hombre que han visto en el centro de la imagen de Stanley Roberts. Está desequilibrando por completo cualquier iniciativa. Tanto ofensiva como defensiva del Atlético de Madrid. Y aquí le han visto poner un tapón en una posición bastante poco habitual. La diferencia a los tantos por ciento. Y es que por el momento el Real Madrid está teniendo unos buenos porcentajes. El 63 en los tiros de 2. Y el 75 en los tiros de 3. 3 de 4. Y no ha fallado ni un solo tiro libre de los 3 que ha intentado. Mucho más bajo el equipo rojo y blanco. Que juega en ataque. El balón lo tiene García con la defensa de Virukov. Jones. El Atlético de Madrid ha aprovechado el tiempo muerto para ejecutar el cambio en el puesto de pivo. Se ha sentado Soler. Y ha entrado Imanol Rementería. Ahí lo tienen, el número 15. Ya decíamos que este iba a ser uno de los cambios, una de las rotaciones. Que se podían ver en este partido. Con Soler y Rementería intentando defender lo que es prácticamente imposible. A Stanley Roberts. Mucha diferencia además de centímetros. Soler es mucho más alto que Rementería. Rementería solo tiene 2 metros y 2 centímetros. Y Robert no lo olvidemos, 2.15. Llorente. Hay falta personal del Atlético de Madrid. Falta que le cae a su base, Gil. Que es otra de las incorporaciones que ha puesto en pista ahora Tinshi. Relevo de Gil por Ruiz Paz. Gil es un hombre que suele jugar muchos minutos en este Atlético de Madrid. Además tiene unos buenos porcentajes de tiro. Está jugando Cargol. Amagando el tiro de 3. Virukov. Que lo ejecuta. Y lo convierte. La nasa triste de Virukov. Lleva 3 de 4. Falló la primera. Pero luego las otras 3 que ha intentado las ha convertido. Y además con 11 puntos es ya el máximo anotador del Real Madrid. El Real Madrid que gana de 12, 29-17. Jones ante Martín. Pintó muy bien. Y anotó Shelton Jones. Los jugadores extranjeros del Atlético de Madrid llevan 17 de los 19 puntos cuando Cargol se lo jugó el solo y machacó el aro del Atlético de Madrid. Vean en la repetición la primera canaza de Cargol en este partido. Va a jugar con dos bases ahora el Atlético de Madrid porque ahí vende espaldas. Número 7. Ruiz Paz supliendo a García Cole. El banquillo del Real Madrid. Siempre las mismas caras, ganen o pierdan. Juega Ruiz Paz. Jones. Berry. Ante 3 hombres. Virukov y el balón para el Atlético de Madrid. Se equivocó el árbitro. El último en tocar fue Ruiz Paz. De todos modos es el Atlético de Madrid el que tiene la posesión en este ataque. Está jugando Carlos Gil para Ruiz Paz. Berry. Y falta de Cargol. Importante porque va a ser la tercera falta personal y el primer hombre que llegue a esa cifra. Es uno de los marcajes más complicados que puede tener el Real Madrid. Una de las defensas que más trabajo le va a costar al Real Madrid. Berry. Y la falta personal ahora va a ser para Roberts. Este es el arma que tiene que aprovechar al máximo el Atlético de Madrid. La gran movilidad de sus dos jugadores norteamericanos, Berry y Shelton Jones. Justo en el momento en el que se produce un esperado cambio en el Real Madrid. Ha entrado en cancha el venezolano Cara Herrera. que ha estado aquejado en las últimas semanas de una rotura fibrilal que le ha tenido apartado del equipo. Y Berry en los lanzamientos lleva uno de cuatro en los tiros libres. El rebote para la rementería. Juega Jones. Lanzamiento por elevación de Jones. Y será balón para el Atlético. En la lucha por los rebotes, claramente superior el Real Madrid, 11 por 4. Aunque son dos equipos que cogen 32 por partido. Jones para la rementería. Berry. Ante Herrera. Lanzamiento de Berry. Y el rebote para Martín. Corre Llorente. Roberts. Y ha habido falta personal de rementería. De Imanol rementería. Ese es el momento en el que rementería con ese manotazo sobre Antonio Martín cometió su primera falta personal. Aplaudo el público. Menos de ocho minutos. 7.53. Gana el Real Madrid 31-19. Herrera. Canasa de Cal Herrera. Concretó bien su primera acción ofensiva el venezolano Car Herrera. Con sus dos primeros puntos lógicamente en este partido. 33-19 la ventaja del equipo blanco. La máxima 14 puntos. Juega Berry. Y vale la canasa de Berry. Y además falta personal de Stanley Roberts. La segunda. Esa es la imagen repetida. Pues la ayuda a Herrera. Que era el que estaba quieto esperando a Berry. Vuelve a fallar Berry. Y es balón para el Real Madrid. Berry que ha fallado ya en lo que va de partido. Cuatro tiros libres. Lleva uno de cinco. Llorente. Herrera. Roberts con rementería. Canasa de Roberts. Con trece centímetros de diferencia. Y es porque cada vez que Roberts coge el balón en esa posición inmediatamente uno de los dos norteamericanos acude inmediatamente en ayuda. Dey Manol rementería. Pero ni aún así son capaces de pararlo. Berry anotando. Son once puntos ya para el jugador norteamericano. Trece. Trece. Treinta y cinco. Veintitrés. Y juega el Real Madrid. Herrera. Metiendo para Roberts. Ante Jones. Y canasta de Roberts. Nueve puntos ya para Stanley Roberts. Esta es la imagen repetida de la canasta de Roberts. El marcador treinta y siete veintitrés. Seis minutos y veinte segundos para el final del primer tiempo. Lanzamiento ahora exterior de Carlos Gil y canasta. Esta era la primera canasta de Carlos Gil. Treinta y siete veinticinco. Dos puntos para Carlos Gil. Y juega ya el Real Madrid. El lanzamiento es de Martín. Canasta de Antonio Martín. Ocho puntos. Antonio Martín en este partido solo ha fallado una vez. De las cinco que ha lanzado a canasta Antonio Martín. Juega Shelton Jones. La defensa de Martín. Gil. Ruiz Paz. El tiro es de tres. El rebote ofensivo ahora. Bien conseguido por Imanol Rementería. Jones. Ruiz Paz. La pelota la tiene ahora Gil para Jones. Y hay falta personal de Antonio Martín que ha sacado el jugador norteamericano Shelton Jones. Tercera falta personal de Antonio Martín con lo que el Real Madrid tiene a dos hombres de su quinteto titular ahora mismo con tres faltas personales. Cuando todavía quedan cinco minutos y diecinueve segundos para el descanso. Esa es la tercera personal de Martín. También Cargol tiene tres faltas. Y Cargol que se había sentado antes en el banco. Y con el marcador treinta y nueve veinticinco favorable al Real Madrid a cinco minutos y diecinueve segundos. A dos hombres por encima de los dos diez. A Fernando Romay y a Stanley Robert. Sin duda una variante muy interesante la que ahora pone en cancha Wayne Brabender. Con esos dos jugadores Stanley Robert y Fernando Romay altísimos. Y además Herrera también con dos metros y seis centímetros en cancha. Y además Cal Herrera que vino a España con fama de ser un excelente reboteador. Así que si eran pocos los problemas que tenía el team ship con Stanley Robert ahora se han multiplicado por tres. Y por el momento además claramente domina el Madrid esta faceta. Trece rechaces capturados por solo cinco del Atlético de Madrid. Juega Roberts. Juega Herrera, perdón. Ante Berry, canasta de Herrera. Son ya cuatro puntos para Cal Herrera. Cuarenta y uno a veintiséis. El Madrid dominando desde el principio con claridad este partido. Es la máxima renta que ha tenido el equipo madrileño. No entró el lanzamiento de Gil. El rebote fue de Robert Llorente. Virucó contraataque del Real Madrid. Team ship ha tenido que recurrir a su tercer pivot nacional. Ha sentado a Imanol Rementería. Ahora el que juega es Valdivieso. Y cada vez va perdiendo más centímetros. Team ship. Y aumenta la diferencia. Cuarenta y tres, veintiséis, diecisiete. Arriba el Real Madrid. Lanza Gil. Rebote de Roberts. Y va a haber falta personal. Y es también la tercera falta personal de Stanley Roberts. Con lo cual se iguala a las que tiene Antonio Martín que ahora está en el banquillo. Se está complicando quizá demasiado en defensa. Los hombres altos del Real Madrid cuando no tienen necesidad de estar forzando tanto la máquina. Porque el marcador con ese 43-26 no exige el esfuerzo excesivo que están haciendo los hombres altos del Real Madrid. Ni tocó el aro. El lanzamiento de Valdivieso. Corre el Real Madrid. De Herrera. Ha cortado el balón interior Walter Berry. Jones. Lanzamiento cómodo de Jones. Se sale. Rebote para Cal Herrera. Nueva posesión para el Real Madrid. Presiona la salida del juego desde atrás. A Joe Llorente. Lo hacía Quique Ruiz Pace. Ahí está Herrera. Y ha habido falta personal en este dos contra uno. Falta personal de Valdivieso. El Real Madrid va a aprovechar este parón en el juego para realizar un nuevo cambio. Se va a sentar Stanley Roberts con tres faltas personales que se va despedido con una enorme ovación del público. Y el que entra en juego es Villalobos. Además Wayne Bravender ha aprovechado la ocasión también para solicitar su primer tiempo muerto. La situación está a falta de tres minutos y cuarenta y tres segundos. Clara para el Real Madrid en estos momentos de partido. Cuarenta y tres puntos anotados por veintiséis su rival Roji Blanco. Pero eso sí con tres jugadores titulares hoy. Roberts, Cargol y Antoni Martín con tres faltas personales. Mientras que en el equipo de la Sierra Madrileña solo el base Ruiz Pace tiene dos faltas personales. Se está cuidando mucho mejor el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid además ha cometido no muchas faltas. Son once pero la mayoría como decimos entre tres hombres. Porque luego solo Viriukov y Llorente tienen una. Pero se han cargado esos tres hombres altos con esas faltas personales. Con lo cual se han tenido que ir al banco. Ahora el Real Madrid por tanto tiene en cancha a Llorente, Viriukov, Herrera, Villalobos y Romay. Mientras que el Atlético de Madrid ha devuelto a García Cola a la cancha. Y tiene a los dos norteamericanos. John Iberri, a Valdivieso y a Ruiz Pace. Estos son los cinco hombres para afrontar estos últimos minutos de la primera parte. Ahí está Herrera ante Jones. ¡Canasta de Herrera! De momento Canasta de Herrera ha acertado las tres veces que ha lanzado a Canasta en este partido. Está muy bien el Real Madrid en el tiro. Concretamente los tiros de dos llega casi al 80%. Que es ahora mismo la situación que tienen los tiros de tres. De cada diez tiros se está consiguiendo ocho. Y hasta el momento buenos porcentajes en este partido para el Real Madrid. Que supera con gran amplitud al Atlético de Madrid en estos apartados. No ha fallado ningún tiro libre el Real Madrid. Mientras que el Atlético de Madrid en la línea de personal está francamente mal. Dos de ocho. En esta acción que ven repetida el Atlético de Madrid ha conseguido un triunfo sobre los hombres altos. En este caso solamente sobre Fernando Romay del Real Madrid. Es prácticamente la primera ocasión en la que han podido con el rebote defensivo de los madrileños. Y ha supuesto esta recuperación de balón la falta personal de este hombre. De Joe Llorente que ahora se marcha al banquillo para dejar su puesto al joven base suplente del equipo madridista Ismael Santos. Solo Vidiukov en el Real Madrid del quinteto titular. Es balón precisamente para el equipo blanco. Es desastroso el porcentaje de los lanzamientos libres del Atlético de Madrid. El 22% Dos de nueve. Juega Santos que ha perdido la pelota. Santos un jugador en edad junior que la pasada temporada solo estuvo en la liga durante diez minutos en la pista. Sin embargo este año la ausencia de un segundo base de calibre en el Real Madrid le hace jugar muchos más minutos de lo que sin duda sus entrenadores deben querer. Balón para Berri que se le va. Nueva posesión para el Real Madrid. Dos minutos y medio. 45 Real Madrid. Solo 26 el Atlético. Guerrera. Ismael Santos. Ante García Col. Va a haber nuevo cambio en el Atlético de Madrid. Falta personal de Berri. Ahí lo ven a Walter Berri. Y nuevo relevo en la posición de base del Atlético. Ha vuelto a la cancha Carlos Gil. Se fue Quique Ruiz Paz. Y lógicamente Tinsia ha mandado de inmediato a Anton Soler que se quite el sándalo y que se prepare para Anton en cancha. Porque la que acaba de cometer Walter Berri es su tercera falta personal. Sobre este hombre, sobre Fernando Romay. Se ha convertido en el primer lanzamiento. Anotó los dos tiros Fernando Romay. Que suponen el 47 a 26. 21 puntos de diferencia. Ya les decíamos al principio que en la ida el partido estuvo muy igualado y emocionante. Hubo prórroga. Aquí sin embargo el Real Madrid ha puesto las cosas claras. Jones. Ha robado la pelota el equipo blanco. Corre Santos. Villalobos. Se quedó Porto. La entrada. La bandeja de Villalobos. Y pelota que recupera el Atlético de Madrid. Juega el equipo de la Sierra Madrileña. Un minuto y medio para el descanso. 47 a 26. Pelota la tiene Valdivieso para Jones. Berri. García Cole en el tiro de tres. Y el rebote para Fernando Romay. Ha robado el Atlético de Madrid. Jones. Berri. Jones. Machacó Shelton Jones. El ganador del concurso de mates de la Liga CB. Ahí está repetida la acción que supuso el punto número 10 para Shelton Jones en este partido. 28 lleva el Atlético de Madrid. 47 el Real Madrid cuando estamos ya en el último minuto. Y nuevo triple de Virukov. Son ya cuatro los que ha conseguido en este partido. Ahí lo ven. El lanzamiento de Virukov. Cuatro de cinco en los tiros de tres. El Real Madrid ya ha llegado a los 50 puntos. En 28 está el Atlético de Madrid. Medio minuto para el final de la primera parte. Valdivieso. El tiro de tres. Y el balón largo lo coge Villalobos. Herrera. El rebote ofensivo para el venezolano. Y ha habido falta personal. Y 19 rebotes ha conseguido el Real Madrid. 8 el Atlético. Esta es la segunda falta de Gil. Nuevo cambio en el equipo de Tinshi. Se sienta Valdivieso y vuelve a la cancha Antón Soler. Herrera dispuesta a los lanzamientos. Es un buen tirador desde ahí. Desde la línea de tiro libre. Uno más uno para Cal Herrera. Mantiene el 100% de efectividad en este partido Cal Herrera. Y el Real Madrid que no ha fallado de momento en ni un solo tiro libre. Pues ahí lo ven. Se quedó en siete puntos Herrera. 51 a 28. García Col para Soler. García Col. Se busca la falta y hay tres segundos en la zona del Atlético de Madrid. Y además se ha hecho daño Javier García Col en ese intento de entrar Chocó contra Fernando Romay. Parece que es ahí donde se ha hecho daño. En el muslo de la pierna izquierda es donde se llevó el golpe el escolta del Atlético de Madrid. Pues mientras que ven la imagen de la caída de García Col, tras encontrarse con la pierna de Romay, hay tiempo muerto a falta de seis segundos y con una diferencia de 23 puntos en el marcador. 51 a 28. Y solo quedan seis segundos. Es tiempo para preparar alguna jugada estratégica que le pueda servir en otro momento de partido. Porque lo que es hoy, ya las cosas parecen bastante claras. Máximo notador por el momento. En lo que va de partido es Viriukov con 16 puntos. Mientras que en el Atlético de Madrid es Walter Berry con 13. El máximo notador de la liga. El que más puntos ha conseguido para su equipo. Después ese hombre que vende espaldas, el número 5 Jones con 11. Ahí tienen precisamente los anotadores del equipo rojiblanco. Y el Real Madrid que va a poner la pelota en movimiento. Quedan, como decimos, seis segundos y una décima. Vamos a ver con qué nos sorprende Wayne Bramender. Después de este tiempo muerto para aprovechar los seis últimos segundos de este primer tiempo. Pues será balón para el Atlético de Madrid porque se movió desde la línea de fondo Villalobos. Se movió Villalobos y es por tanto balón para el Atlético de Madrid. No ha corrido el reloj. Soler. Berry. Y machacó Berry la última canasta de la primera mitad. 51 a 30. Ruiz Paz, García, Goy. Walter Berry, Shelton Jones y Anton Soler. El primer balón corresponde al Atlético de Madrid. Ruiz Paz. Jones. Ante Martín. Quique Ruiz Paz. Quique Ruiz Paz. El Real Madrid, no lo olvidemos, tiene a tres hombres con tres faltas personales que son Robert, Cargol y Martín. El lanzamiento triple no entra. De Quique Ruiz Paz el rebote para Berry. Y ahora lo captura Herrera. Martín. Contraataque del Real Madrid que culmina Antonio Martín. Diez puntos para él. Esta es la acción repetida que pone el 53 a 30 en el marcador. Y la afición de Villalba que muy pronto, con bastante tiempo antes del partido, empezó a animar a los suyos y que se cayó prácticamente desde el principio. Porque el Real Madrid domina con claridad este encuentro, en el que ahora anota, y esto ya es noticia, Soler. Seis puntos para los jugadores nacionales de 32 que ha conseguido el equipo de la Sierra. Martín. El rebote de Jones. Juega Quique Ruiz Paz. Soler. Bueno, está destrozando sus propios porcentajes en esta liga. Antón Soler lleva ya seis puntos sobre dos, que es lo que está promediando en lo que va de competición. La verdad es que se puede decir que tiene hoy una actuación sobresaliente. Desde luego que sí. Y seis eran los que conseguía la temporada pasada, pero este año está bajando mucho. Tal vez porque, entre otras cosas, los dos norteamericanos de este equipo de la Sierra madrileña, pues se lo tiran todo. La verdad es que el ansia de tiro de Walter Berry prácticamente deja al resto de sus compañeros sin posibilidades de lanzamiento. Ahí está jugando Jones. Ruiz Paz para García Cole. Observen que el Real Madrid ha comenzado el segundo tiempo con una defensa zonal. Balón para Jones. Nueve segundos. Lanza Jones. Tocó Romay. Pelota que juega el Real Madrid. Llorente. Viriukov de tres. Falló Viriukov. Segundo. Fallo desde esa distancia en todo el partido. Cuatro de seis. La serie de Viriukov. Juega Quique Ruiz Paz. Dos minutos veinte segundos del segundo tiempo. Cincuenta y tres a treinta y cuatro. Viriukov. Ganaza de Viriukov y falta personal de Ruiz Paz. Ahí una alarmante falta de concentración en el Atlético de Madrid. El pase de Javier García Cole sobre Ruiz Paz fue absolutamente desganado. Y eso provocó el robo de José Viriukov. El contraataque y además la falta personal que es la tercera de Ruiz Paz. Que le permite al jugador Moscovita del Real Madrid sumar un punto más y colocarse con diecinueve como máximo anotador del partido. Ahí está Ruiz Paz. El base del Atlético de Madrid. Del marcador cincuenta y seis a treinta y cuatro. García Cole para Jones. El rebote de Viriukov. Corre Llorente. Hay falta personal de García Cole. También va a ser la tercera falta personal del escolta del Atlético de Madrid Villalba. Se apoya al Madrid. La pelota la tiene Llorente. Gotando el base del conjunto madrileño. El balón para Romay. Llorente. Romay. El tapón de Berri Herrera. Nueve puntos para el venezolano. Vean en la repetición el espectacular modo de conseguir la canasta de Karr Herrera. Que lleva un espectacular vendaje en el muslo de su pierna derecha. Allí donde sufrió la rotura fibridal. El lanzamiento triple ahora de García Cole. Que entra García Cole. Que es el tercer jugador. Que más canastas anota desde esa posición en toda la liga ACB. Y el Atlético de Madrid. Es un equipo que además suele prodigar mucho los tiros triples. Es un equipo que intenta anotar desde esa posición. Pero la verdad es que sin mucho acierto. Concretamente solo hay dos conjuntos que anotan menos canastas. Desde más allá de la línea de 6.25. Que el Atlético de Madrid. Pues hoy no va a mejorar mucho su estadística. Porque lo ha intentado ya siete veces. Y hasta que no ha acertado García Cole. No había convertido ninguna. Y es que sus extranjeros que son los que más tiran. Prácticamente no lo hacen desde esas posiciones. No tienen buenos porcentajes. Lleva Berry uno de ocho. Y Shelton John uno de nueve. En toda la competición desde más allá de la línea de 6.25. Falló nuevamente el Atlético de Madrid de tres. Corre el Real Madrid al contraataque. Herrera. Dos contra uno. Ante el venezolano y rebote para Soler. Juega el Atlético de Madrid. Hay falta. De José Virukov. Sobre la acción de Walter Berry. La segunda falta. De Virukov. Esta es la repetición. Del momento en el que Virukov cometió la falta personal. Berry. Sacando para García Cole. Nuevamente de tres. El rebote de Fernando Romay. Berry. Hay violación. Hay violación. Vamos a ver si la repetición nos permite corroborar la decisión del árbitro. Pues no. Porque lo único que nos ha dado tiempo a ver ha sido el momento en el que Fernando Romay recuperaba el rebote y lo soltaba. Después vino la acción del norteamericano de Walter Berry que Ballesteros calificó como de pasos. Va a sacar de banda el Real Madrid. La pelota la va a poner en movimiento Virukov. Llorente perseguido por Ruiz Paz. Juega Herrera. Ha cortado Walter Berry. El balón interior que iba para Martín. Observen por cierto en el pecho de los jugadores del Atlético de Madrid. Un rótulo con el nombre de la ciudad de Marbella. Y es que como saben el equipo de Fesús Gil. Los tres secciones. La de Ballonmano, la de Banoseste y la de fútbol. Llevan ese nombre como esponsor en sus camisetas. Anota Llorente. Nueve puntos en este partido para el base del Real Madrid. Desde la canasta de Llorente que pone el marcador en 60-6-0 a 37 cuando se han jugado 5 minutos y 20 segundos de partido. Berry peleando con las torres del Real Madrid. Herrera con el rebote. Corre Llorente. Virukov de 2. El rebote ofensivo de Martín. Canaza de Antonio Martín. Está aplicando con perfección el Real Madrid. Lo que más le gusta a Wayne Brabender. Una buena, buena lucha en los rebotes y después un rápido contraataque. Juega Soler ante Romaya y falta personal. Falta personal de Virukov que va a ser la tercera. Y mientras el Atlético de Madrid aprovecha el parón para realizar un cambio. Se va Ruiz Paz y entra en la dirección de juego Carlos Gil. Ahí está Carlos Gil entregando a Jones. Perdón. Soler. El pibot titular del Atlético de Madrid. García Colt. Vaya pase que soltó ahí García Colt. Y ninguno de los dos jugadores que había en la línea del Atlético de Madrid fueron capaces de recuperarlo. Qué fallo tremendo del Atlético de Madrid con un saque. Desde la banda y Martín ha anotado con facilidad la canasta. Hay falta de tensión en un Atlético de Madrid que pierde ya por 27 puntos. Y que puede llevarse de aquí la derrota más abultada de toda la liga. Que está precisamente en 27 puntos y fue ante el Barcelona. En un partido que también pudieron ver en Canal Sur Televisión. Camino del minuto 7 de partido en este segundo tiempo. 6-4-3-9 gana el Real Madrid. Viriukov. Y le ha indicado a Herrera que ahora recibe que hiciera eso. El corte. Para anotar un tiro de tres. Es el primer lanzamiento triple que convierte en este partido. Cabe Herrera. 12 puntos ya tiene el Real Madrid. Que ha acertado 12 puntos más. Quiero decir, tiene Cabe Herrera que ha acertado seis veces en los lanzamientos triple contra una sola del Atlético de Madrid. Y Herrera que consigue su segundo canasta triple de toda la liga. El público está vibrando. Hubo violación del Atlético de Madrid. Y con qué felicidad se lo ha tomado Fernando Romay. Que se carcajea desde el banquillo. Y un dato importantísimo. Ni una sola falta de Fernando Romay. También es noticia eso. Después del tiempo gastado en cancha. La verdad es que hoy no necesitan tampoco hacer muchas. Pese a ello hay varios jugadores del Real Madrid cargados con tres faltas. Viricó, Robert, Cargol y Martín. Metió la mano a Ramentería. Herrera fue a machacar con tantas ganas. Que no pudo introducir la pelota en el aro. Jones. Palmeo de Berry. 19 puntos para Walter Berry. Que es el máximo anotador del partido. Con los mismos que tiene José Viricó. Vean repetida la última acción del norteamericano del Atlético de Madrid. 6-7-4-1. Gana de 26 el Real Madrid. El tiro de Herrera. El rebote de Berry. Corre el Atlético de Madrid. El lanzamiento de García Cole. El rebote de Herrera. Robert. Matacó Stanley Robert. Ahí ven el delirio en la afición del Real Madrid. Tras el punto 11 de Roberts. Una vez más este mate de Stanley Roberts. Acaba de cometer, por cierto, su cuarta falta personal. Me parece que se le va a acabar la diversión a Stanley Roberts en este partido. Este es el momento en el que Ballesteros considera que Stanley Roberts cometió su cuarta falta personal. Y ahí está aclamado al banquillo Stanley Roberts. Y que se ríe por el gesto de Fernando Romay cuando le ha relevado. Le ha saludado con cariño a Roberts que ha estado muy poquito tiempo en la cancha. Solo ha tenido tiempo pues para conseguir una canasta en este segundo tiempo. El que no se ríe es Bravender. Gana el Madrid de 28. Soler. El tapón de Fernando Romay. Berry recogiendo la pelota. Rechazada por el jugador del Real Madrid. García Cole. Rementería. Jugando ahora el Atlético de Madrid con Rementería y también con Soler. Precisamente metió Soler para Rementería. Y finalmente fue Berry el que consiguió su punto número 21. Esto le permite ser el máximo anotador en solitario del partido. 6, 9, 4, 3, 10 minutos y medio para el final del partido. Herrera. Berry peleando con Romay. Y ahí hay falta personal del jugador norteamericano. Va a ser la tercera falta personal de Walter Berry. Vean aquí con detalle el momento en el que se produce la falta de Walter Berry sobre Fernando Romay. Llorente. Por la línea de fondo. Pues se ha hecho casi un kilómetro. Joe Llorente en esa jugada corriendo alrededor de la zona del Atlético de Madrid. Ahí tienen como en el último instante metió la mano Carlos Hill y envió el balón fuera pero favorable al Real Madrid. Consumida la mitad de esta posición juega el Real Madrid. Juega el Real Madrid. 8 segundos. Viriukov. Y hay falta personal. Falta personal. de Berry. No, de Rementería. De Rementería. La segunda. Herrera ante Berry. Se ha llevado Berry. Puso el tapón y se llevó la pelota. Qué buena asistencia ahora para Carlos Hill que consigue su segunda canasta. Cuatro puntos para el base del Atlético de Madrid. 24 puntos de diferencia. 6, 9, 4, 5. Menos de 10 minutos ya para el final del partido. Martín. Viriukov. Romay ante Soler. Vale la canasta. Le dan como buena la canasta a Fernando Romay después del tapón de Walter Berry. Y hay cambios en el Real Madrid. Vuelve Cargol. Se retira Herrera. Herrera que ha conseguido en este partido en el tiempo que ha estado en cancha. 12 puntos y ha conseguido además capturar 6 rebotes. Berry. Jugada de Berry. Y 23 puntos para él. Cargol. Llorente mientras que ven la jugada repetida estaba jugando el Real Madrid ya. En el otro lado de la cancha. Ahí está Llorente. Para Viriukov. 71 a 47. Menos de 9 minutos. Se le fue ese balón a Joe Llorente por la presión de Javier García Cole. Ese es el momento en el que se produce, véanlo, el bote fuera de los límites del terreno de juego. Lo que proporciona que este ataque sea favorable al Atlético de Madrid. Si es que no lo pierde, como así ha sucedido Walter Berry. Una imagen repetida. A pesar del intento de equilibrio de Walter Berry, ya había pisado fuera. Por lo tanto, el Real Madrid va a tener ocasión de volver a la pista delantera. 8 minutos, 42 segundos para el término del partido. 71 el Real Madrid, solo 47 el Atlético. Romay para Llorente. Viriukov. Llorente. 8 segundos. Viriukov de 3. Triple de Viriukov. Y ya van 5. 5 veces. Con esta ha acertado José Viriukov en estos lanzamientos desde más allá de la línea de 6'25. El récord de la liga lo tiene Epi con 8 conseguidos ante el Caja San Fernando de Sevilla. Lanzó ahora también de 3 el Atlético y anotó Gil. La segunda vez que anota un jugador del Atlético de Madrid. Desde esa línea de lanzamientos triples. 74, 7'4 a 50. 7'47 para el final. Cargol. Ante Berry. Ha habido falta personal en ataque de Romay. Y es la primera. Ahí está en el centro de la imagen el jugador más alto del baloncesto español, Fernando Romay. Romay que regresa dando explicaciones a Ramón Guardiola, el segundo entrenador del Real Madrid. Y ahora se va camino del banquillo. Fernando Romay entra en su lugar Stanley Roberts, que por cierto le ha devuelto el gesto de cariño que antes tuvo con él Fernando Romay. Roberts, recuerden, tiene cuatro faltas personales. Enchalla el triple y lo anota Javier García Col. Solamente ha anotado dos canastas en este partido. García Col y las dos han sido triples. Virucop para Martín. Y se ganó, se ganó espacio. Col la espalda, empujó. Ahí ven repetida la acción anterior de García Col. Y en el ataque posterior, ahí lo van a ver. Antonio Martín. Ahí está. Ganando espacio. Ante el colegiado Víctor Mar. Cuarta falta para Antonio Martín. El Real Madrid tiene a los dos hombres altos que están en cancha. Roberts y Martín con cuatro personales. Y quedan siete minutos y siete segundos para el final del partido. Lanza Soler. El rebote para Cargol. Se esperó tanto Cargol buscando un compañero que al final ha acabado robándole ese balón. Fue Walter Berry. Y él mismo. Acaba la jugada con 25 puntos ya para Perry. Que es el máximo anotador del partido. Pero aún así está todavía muy lejos de su media habitual. Que son diez puntos más. Treinta y cinco por partido. Recorta algo las diferencias del Atlético de Madrid. Son ahora diecinueve puntos de ventaja para el Real. Siete, cuatro, cinco, cinco. Martín. Ante Berry. Y va a haber falta personal de Walter Berry. La cuarta. Importante esa falta personal porque Berry es más de la mitad de su equipo. Y este que ven es el primer tiempo muerto de esta segunda parte. Lo ha pedido Wayne Bravender. 25 puntos para la lista de reboteadores. Roberts, el hombre de mayor acierto en este partido. Con el 83% en los tiros de campo. Juega Cargol. Martín. Ante Soler. El rebote ofensivo para Roberts. Que ha sacado falta personal. A Shelton Jones. El segundo americano del Atlético de Madrid. Que prácticamente es un fantasma en esta segunda parte. No ha conseguido anotar ni una sola canasta. Y acaba de cometer además la primera falta personal en todo el partido. Su aportación al equipo en este segundo tiempo ha sido realmente nula. Es un dato también a tener en cuenta. Con lo que va perdiendo. Por la diferencia que va perdiendo el Atlético de Madrid. Y que Jones haya cometido ahora su primera falta personal. 13 para Roberts. 76-76 el Real Madrid. 55. El Atlético de Madrid. 6 minutos para que termine el partido. Berri. Consiguió tafonar a Antonio Martín. El triple que no entra y el rebote para Martín. Virukov. Llorente. El rebote de García Col. Corre Javier García Col. Se ha amagado muy bien el pase. Y Berri termina introduciendo la pelota adentro. Ahí está. Se la jugó en solitario Javier García Col. Y al final recibió la ayuda que por cierto era innecesaria de Walter Berri. Porque ese balón casi con toda seguridad iba dentro. Precisamente esa falta personal es de Javier García Col. Este hombre que tienen en el centro de la imagen. Que comenzó su carrera deportiva en las secciones inferiores del Real Madrid. Pero que después pasó los mejores años de esa carrera deportiva en el Estudiantes. Cuarta falta personal de García Col. Uno más uno. Que anota Virukov. 23 puntos ya para el escolta del Real Madrid. Que fue el primero en poner en aviso a todos de la grave crisis que ha atravesado el Real Madrid estos días. Cuando dijo que estaba harto de hacer el ridículo. Ha anotado ahora Shelton Jones. Juega Cargol. 5 minutos. 10 segundos. Y Robles. Pedían los jugadores del Atlético de Madrid dobles de Cargol. Menos de 5 minutos. 80 Real Madrid. 59 el Atlético. Rebote de Robles. Llorente. El balón vuelve al base del Real Madrid. Cargol para Virukov. De 3. Triple de Virukov. El gran partido de Virukov. 6 de 9 en los tiros de 3. 3 rebotes. Ni un solo fallo en los lanzamientos de tiro libre. Y 2 de 3 en los tiros de campo. El Madrid gana 83-59 Martín. Y el juego ahora para Antonio Martín y el Real Madrid que está jugando algo que se podía definir como a la Yugoslava. Están jugando para divertirse, para dar espectáculo los hombres del Real Madrid. Y así se lo agradece su afición. Están absolutamente enloquecidos los seguidores del Real Madrid. 17 puntos. Berry con una serie de 13 de 20. Y Virukov, como decíamos antes, con mucho mayor variedad en su juego. Están jugando anotando en los tiros libres y sobre todo con ese excelente porcentaje en los tiros de 3 puntos. Y vamos a seguir muy de cerca los movimientos de Virukov fuera de la línea de 6.25. Porque a 4 minutos y 14 segundos está en buena disposición para batir el récord de 8 triples en un partido que tiene hasta el momento Epi en esta liga. Está jugando el Atlético de Madrid. Soler para García Col. Berry. El rebote para Soler. Juega el Atlético de Madrid. Nueva posesión para el equipo rojiblanco. 85-59. Berry. Y hay falta en ataque. Pues se va a la calle entonces Walter Berry. Esta es la quinta falta personal del norteamericano Walter Berry. Se va. Después de haber cometido esa falta personal sobre Stanley Roberts. Está muy enfadado Walter Berry que se fue directo hacia la mesa de anotadores. Pero ya no hay remedio. Tendrá que conformarse en este partido con anotar solo 27 puntos. El Atlético de Madrid parece que va a intentar en estos 3 minutos y 44 segundos que quedan una presión por toda la cancha. Ahí juega Santos para Villalobos. Para Villalobos. 159. 159. 159. Atención porque ahora mismo el Atlético de Madrid está encajando la mayor derrota de toda la temporada. Roberts. Ha habido falta personal de Ruiz Paz. Y es ya la tercera vez que vemos en este partido aquí que Ruiz Paz cometer una falta personal del mismo modo. 3 en ataque y 1 en defensa. Estas 4 faltas personales de Ruiz Paz y Roberts que es un mal lanzador de tiros libres. Vamos a ver si queda bien. No. Anota uno de cada dos tiros que lanza y en esta oportunidad no ha tenido derecho al segundo al ser 1 más 1. Juega Gil. Ruiz Paz. García Col. Va a volver a la cancha Romay. Ha robado el Madrid. Villalobos para Martín. Y ha habido falta personal de Soler. No acepto las disculpas Martín de Soler. Y entra en cancha. Mientras que la ovación que oyen es para Viriukov. Entra en cancha Silva. Con el número 9. Viriukov que se ha ido con 27 puntos. Y todo va a quedar pues en un empate entre Berri y Viriukov. Berri no va a poder volver ya a la cancha por faltas personales. Y Viriukov es muy probable que ya no juegue en los 2 minutos y 45 segundos que quedan. Se va también al banquillo. Aquí lo tienen Antonio Martín. Para dejar su puesto a Fernando Romay. Y se lleva igualmente una ovación enorme el pivot del Real Madrid. 30 puntos de diferencia. Juega el Atlético de Madrid. Gil. El tiro de 3. El rebote de Roberts. El mismo sube el balón. Y lo pierde. Ha robado García Col. Contraataque ahora. Jones. Y qué bonito mate de Shelton Jones. El ganador del concurso. De mates de la ACB. Hace tan solo una semana. Por cierto que en la final de aquel concurso de matadores. Estuvo un jugador del equipo andaluz. El norteamericano David Benoach. De mayoral Maristas de Málaga. El rebote ofensivo fue de Gil. 89-61. 8-9-6-1. 2-10 para el final. García Col. De 3. Tercer triple de García Col. Ha robado precisamente él. Lanza de nuevo de 3 el Atlético de Madrid. Rebote ofensivo de Soler. Falta intensidad ahora en el juego del Real Madrid. Que lógicamente ya está saboreando el éxito. Y anota Soler. Desesperado intento del equipo rojiblanco. Por dejar la diferencia. En menos puntos. Romay subiendo la pelota. Silva para Roberts. Ha habido falta de Jones. Segunda falta de este hombre. Shelton Jones. Un minuto y medio para el final. 8-9-6-6. Lanzará Roberts. El 1-1. Anota Stanley Roberts. Su punto número 16 en este partido. El segundo también. Stanley Roberts. Y llega a su tope en esta temporada. 17 puntos. No ha pasado de ahí en todo el campeonato. 91-66. Será la quinta de Roberts. Que se marcha sonriendo. Ahí lo tiene. Está feliz. También debe reírse por la falta. A lo mejor piensa que no la ha cometido. Y ahí está Herrera. Dispuesto a jugar el minuto y 26 segundos que quedan. Ahí está Lee Roberts. Se va con 17 puntos y 12 rebotes. Juega el Atlético de Madrid. Gol. Ha habido falta personal. El quinteto del Real Madrid está ahora integrado por Santos, Silva, Herrera, Villalobos y Romay. Jugadores con muy pocos minutos. El jugador de los que está en cancha que más minutos está por partido es Herrera. Pero quitándolo a él que además se encuentra ahí porque acaba de salir de una lesión. El jugador que más tiempo está en la cancha de estos hombres que ahora mismo ha puesto en disposición de jugar. Wayne Brabendere, Villalobos con 15 minutos por partido. Al margen de las posibles crisis, el Real Madrid ha demostrado hoy en este partido frente al Atlético de Madrid, Villalba, que mientras funcione su triángulo de hombres altos, Fernando Romay, Stanley Robles, Antonio Martín, y haya velocidad y acierto por parte de Joe Llorente y José Birikov, sigue siendo un candidato a estar en la lucha por el título. Y es que hoy entre los hombres altos, entre Romay, entre Robles y entre Martín, han conseguido 41 puntos de los 91 que tiene ahora mismo el Real Madrid. Villalobos, Silva de 3, triple. Pues no podía estrenarse mejor el joven jugador madridista en este partido. Corre Santos. Para Silva y anota. Y se levantan los dos técnicos del Real Madrid. Ahí ven la canasta anterior, triple de Silva, que ahora ha conseguido culminar el contraataque. 96 a 68, último minuto. El rebote para Villalobos, se le escapa la pelota. García Col ante Romay. Y ha cometido falta personal, Fernando Romay. Quedan tan solo ya de juego 29 segundos. 9-6, 6-8. Y ahora palabras poco cariñosas para Jesús Gil. Los términos concretos los ahorramos. Ahí está García Col con 12 puntos. De todos modos, no es este el rival que tiene que batir en la liga, el Real Madrid si quiere conseguir el título. La pelota finalmente para Silva. Corre Santos, Villalobos. Atrapado Villalobos. Y solo quedan de pie tres jugadores del Atlético de Madrid porque antes de iniciar la jugada, cayeron en la zona madridista, Sheldon Jones y Anton Soler parece que es el norteamericano el que más daño se ha hecho. Aquí tienen a Sheldon Jones tumbado sobre el parqué del Palacio de los Deportes, quejándose. Quedan solo 18 segundos, 98 el Real Madrid, 69-69 el Atlético de Madrid. Villalobos dispuesto ya para el tiempo que resta. El mate de Villalobos que supone su primera canasta en este partido, sus primeros puntos. Y que Villalobos, un hombre que militó una temporada en el caja de ronda malagueño. Sacará el Atlético de Madrid solo 18 segundos. En marcha Sheldon Jones, ahí lo tienen, en el centro de la imagen, en camino del banquillo del Atlético de Madrid. En su lugar sale Imanol Rementería para jugar esos 18 segundos y eso es y más que quedan. Sube el balón García Col para Ruiz Paz. Ha cortado el Real Madrid, Silva, y le han hecho falta personal. Qué buen trabajo de Silva en el poquito tiempo que ha estado en cancha. Un triple, una canasta de dos y además ha robado dos balones. Bastante bien, bastante bien, bastante bien, el joven jugador del Real Madrid en el escaso tiempo que ha tenido para jugar hoy. Falla Silva el primero de los lanzamientos, tendrá opción a otro tiro. Quedarán después nueve segundos. Ha acertado los dos, el rebote para Herrera, Romay y hay falta personal de Romay. Falta personal en ataque de Fernando Romay, cuatro segundos. Desde la tercera falta personal de Fernando Romay, 98 a 69. El Real Madrid no ha podido llegar a los 100. Lo que en esta temporada es desde luego una hazaña para cualquier equipo. Hay algunos como el Atlético de Madrid que no lo han hecho ni en una sola oportunidad. Ha alejado el balón Romay, quedan tres segundos, lanza García Col. Nueva oportunidad para Ruiz Paz. Final del partido, 98 a 69. 9, 9, 8, 6, 9. Así está celebrando la afición madridista, el triunfo espectacular. Después de varias semanas de ausencia de algunos poderes importantes en el Real Madrid. Y parece que este equipo...